Como un problema califican los moradores de las calles Miguel Díaz y Remigio Crespo la situación que tienen que vivir todos los días por el estacionamiento a los dos lados de la calle Miguel Díaz pues la pequeña cuadra se torna un calvario a la hora de transitar con sus vehículos además que es de doble sentido, aseguran tener que sortear a la suerte realizando verdaderas maniobras cuando otro automóvil circula por la misma calle Es imposible pasar Me ponen los vehículos de lado a lado y la noche no hay como ser Ojalá arreglen para que haya más problemas de tráfico y controlen también a las personas Por otra parte los fines de semana aseguran que la situación se complica aún más pues aparte de que tapan los garajes de las viviendas hasta hacen urinario de las puertas y paredes Incluso hay personas que se orinan dentro de las puertas donde vivimos nosotros Por ello piden más control por parte de las autoridades o que se revise el sentido de esta calle que causa gran congestión según afirman todos los días y a toda hora Más control de parte de la policía o de parte del municipio que tengo entendido que son encargados del tránsito La calle es angosta y debería estar solo en un sentido como decir de sur a norte o lo que sea pero no en doble sentido, es muy corta para eso Jorge Revilla, El Informativo